Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz ¿Te has preguntado alguna vez, di la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa? Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Se sentirá las alas olas, sentirá la arena, me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Hacia el jardín de tu alegría De la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Quisiera ser sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón ¿Por qué no escribo algo mejor? ¿Me has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugabas el silencio? Si en realidad te entiendo solo nos queremos Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos Se sentirá las alas olas, sentirá la arena, me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Y así el jardín de tu alegría De la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Si quieres ser el aire Yo te invito niña a mi camisa Mi camisa De tu alegría De la fiesta de tu piel Quisiera ser el aire Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Si quieres ser el aire Yo te invito niña a mi camisa Mi camisa De tu alegría De la fiesta de De tu piel Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida